Para un pueblo que camina en la oscuridad, una gran luz ha amanecido. Esa luz brilló hace más de dos mil años, y hoy se encuentra en nuestros corazones oscurecidos por el pecado. Dios ha enviado a su hija la luz del mundo. Señor Jesús, ven, derrama tu luz sobre nosotros en este momento, aquí y ahora. Dios ha enviado a su hija la luz del mundo. Dios ha enviado a su hija la luz del mundo. Dios ha enviado a su hija la luz del mundo. Dios ha enviado a su hija la luz del mundo. Dios ha enviado a su hija la luz del mundo. Dios ha enviado a su hija la luz del mundo. Dios ha enviado a su hija la luz del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!